Policías estatales de Puebla solicitaron insumos sanitarios de calidad para trabajar, pues aseguran que 133 elementos han contagiado de COVID-19. Piden también se cumplan los acuerdos salariales. Los uniformados se congregaron en la entrada del cuartel, leyeron un posicionamiento en el que señalaron que del total de compañeros contagiados, 30 son asintomáticos, 7 han muerto y el resto están hospitalizados. Ya que los insumos que son entregados son insuficientes y de mala calidad, se ha demostrado que el mismo secretario se protegía con un cubrebocas N95 y aún así contrajo el virus por el cual ahorita está en su casa en Chiapas, confinado. Entre las demandas, los uniformados pidieron que aquel compañero que llegue a contagiarse por COVID-19 y fallezca se ha tomado en cuenta como muerte en cumplimiento de su deber, para así tener acceso al seguro de vida de 247 mil pesos. Hoy tenemos una gran incertidumbre también, ya que todo aquel que se está contagiando dentro del horario de trabajo, dentro de estas instalaciones, está siendo tomado como una muerte natural, lo cual para nosotros no es lo que nosotros estamos solicitando. Queremos ver que ese compañero que se contagie y fallezca sea tomado en cumplimiento del deber. Tras conocer las demandas de los policías estatales, el gobernador Miguel Barbosa se comprometió a entablar diálogo con los representantes. No veo yo un conflicto latente ahí, se va a resolver bien con diálogo porque todo está cumpliéndose, todo absolutamente está cumpliéndose, así es que hablarán, ya estarán hablando ahorita o hablarán más tarde y no haremos que esto se vuelva una protesta que alguien la aproveche.